Hoy queremos decirle a todos los guaviarenses que gracias al presidente Duque, al doctor Erchila y a todo el equipo de gobierno, hoy el departamento del Guaviare le salen viabilizados y aprobados cerca de 60 mil millones de pesos en energía eléctrica, energía solar y cerca de 25 mil millones de pesos para la pavimentación momposina-lomilla. Dios bendiga a nuestro presidente y ojalá unidos en este país logremos salir de esta difícil situación. Acompañamos desde el inicio de la formulación de los proyectos de energía eléctrica y de energía solar desde que iniciamos las reuniones con los presidentes de junta, todo el proceso de presentación del proyecto y hasta hoy que gracias a Dios salieron aprobados estos proyectos tan importantes que benefician alrededor de 3 mil familias en el tema energético. Es importante resaltar el compromiso que tiene la empresa en el guaviare, el trabajo en equipo con los señores alcaldes y ese liderazgo que asumieron los diputados Gustavo Gómez, Carlos Coy, Luca Martín y Jason Rojas para conseguir todos los beneficiarios, para ir a las casas de los campesinos en esos rincones del departamento del guaviare que hoy salen beneficiados con cerca de 60 mil millones de pesos, 2 mil 500 familias en proyecto de energía solar y cerca de 500 en energía eléctrica. Dios bendiga al guaviare. Keider Palacio, Gobernador. Soluciones a su servicio.